buenas noches marujones venga que nos toca hoy pesadilla en el paraíso a ver me vi el programa ayer me he quedado me quedé dormida al final me he terminado de verlo hoy y qué queréis que os diga me pareció un poco innecesario el programa de ayer mucho lo cebaron mucho lo cebaron que siempre pasa igual y luego tampoco he sacado tanta sustancia pero bueno vamos a comentarlo todo que ya sabéis que si no lo habéis visto entero marujo hasta aquí para contaros con todo detalle todo lo que pasó ayer en el programa a ver qué ha pasado maría jose galera me llevo un poco de excepción con esta mujer porque yo pensaba que esto va a ser dinamita pura para el programa no lo iba a de poner todo súper así y mirar yo no sé si es porque ahí tampoco está muy arreglada o qué pero yo la veo todo el rato como que acaba de levantarse de la siesta no la veo a la mujer muy despierta que queréis que os diga lo único que ha hecho ha sido decirle a marques que deje de ladrar eso es lo único entonces me la veo muy descafeinada la necesito con más acción porque es que si no me meten a otro mueble allí no ya tenemos muchos muebles no queremos más muebles bueno qué más ha pasado a ver silvina silvina está ya hasta el chete como dice ella esta mujer la están tocando tanto las palmas a ver eran yo creo que cuando entró era tan buena y tan casa de la parte del agua de la pradera que tampoco podía ser así yo decía que hay algo raro a que algo raro pero claro ya la están tocando la fibra y la mujer ya está explotando qué pasa que las dos niñes estarla ahí ahora me sale el nombre mar y la de la isla como se tania tania pues qué pasa que están que si me hago un bailecito que es alguna pose por aquí están dando un contenido de tiktok que como tuvieran un móvil ni te digo nos iban a petar la lista grande el tiktok que no vamos a ver otra cosa pero claro ya ésta se está cabreando la silvina y ha dicho os podéis poner a hacer algo y las otras pero si estamos haciendo de todo mira no se pintan las uñas porque no se han llevado el pinta uñas que si no ni te digo a mí yo no las voy a hacer nada estas mujeres mucho tontería pero pero no y encima ahora de premio sabéis lo que ha pasado ha ido a la casa a visitar a visitar digo porque ahora esto tiene jugo ya sabéis que todos los domingos llevan a alguien de los dos nominados para que le den ahí como ánimo no sé qué bueno pues qué pasa que como en esta edición no está abriendo ni edredo ni ni lo va a ver como sigamos así pues han dicho barranco ver aquí tú tomas yo te ven aquí que nos vas a dar un edredo ni que vamos a tener contenido para cinco programas entonces han dicho no te preocupes barranco vas a entrar en la casa y te vas a quedar desde ayer que era domingo hasta el jueves así que tú imagínate lunes martes miércoles jueves cuatro días más la noche del domingo tienen ya y triqui triqui para no prepararnos de mandanga bueno pues le dejan a barranco claro pues aquí le dejan a maite anda que sí yo creo que a sofías oscún se la han guardado y la van a decir mira y jaco si levantamos audiencias con barranco no te preocupes que tú la semana que viene como van a nominar otro vez a la kiko te vienes que sales tú bueno pues el caso que maite y barranco se quedan desde ayer hasta el jueves por la noche que os parece veremos qué pasa barranco le ha dado una sorpresa ya da vaina que no veas y le ha dicho que es que está súper enamorado de ella miran me creo menos a este hombre que nada pero bueno que sabe yo creo que está por el interés te quiero andrés y luego ya veremos qué pasa sabes porque a ver este hombre pues vive muy bien de los realities y cosas de estas entonces pues bueno pues a lo mejor así se abre las puertas a ir a una pesadilla en el paraíso 3 yo que sé bueno pues el caso es que la van a meter ahí y ahora que estaba tania también con mar pues ya verás tú cuando esté la tania con la tania con el otro con barranco y mar se esté comiendo los mocos porque como no sujete el candelabro con otras personas ahí en la casa nos lleva muy allá así que veremos qué pasa con esto otro otra cosa que ha pasado bueno maite maite está todo emocionada dicen que hay un lío raro con la galera que yo no solamente no porque yo no las he visto en otros realities yo es que tampoco me veía gran hermano ni cosas de estas pero bueno el caso es que dicen que tienen cosas pendientes que ya hablarán pues no lo sé pero claro maite ya sabéis lo intensita que es o sea que esta mujer al final la repescan ya solamente para que suban las audiencias de veras tú bueno más cosas hábiles llega al plato porque ya salió el otro día y le preguntan hay cosillas y este la verdad es que habile no me gusta nada ha sido para mí un poquito mal educado y no sé se ha enfrentado con pipi por el tema piso del millón de euros que si no sé qué que si no sé cuánto bueno ha pedido perdón a la madre porque claro entiende que la madre no está no está en el mundillo este del espectáculo y que todo es como que tampoco la tenía que meter en el ajo pero con pipi se han empezado los dos a dar una de zazcas que al final ha tenido la sandra que más negra que meterse en medio y decir es quieto para dejarme en paz ya se quiere discutir que discutir el próximo día con el carlos soberan porque yo ya no quiero saber nada de vosotros pipi sigue requiere que la casa la ha vendido la otra vamos la teresa la mujer la ex mujer mentó y que el line no tenía nada que ya es teresa quien se quedó esa casa que él tenía su supe ya con hacienda y que no que no esto y el otro r que r que si terelu tiene que cobrar ya el dinero pipi ha dicho que ya casi tiene toda la deuda saldada y el otro ya pero es que llevas desde el año no sé que trabajando en tele 5 ya tenías que haberlo pagado porque tú ganabas una pasta en mujeres y hombres y no sé qué pues ha puesto ya sacar cosas que yo digo mira de verdad que pesado en vez de hablar de su concurso que es su concurso no es el concurso de pipi ya salió en la temporada pasada así que no me ha gustado mucho habiles es que este es un poco toca pelotillas y a mí no me agrada demasiado luego hablan también de la cuadra que montó el otro día montero que al final han tenido que volverlo a hacer porque esa cuadra se iban a escapar todos los bichos por todos los lados pero por fin han superado la prueba han hecho bien la cuadra la han pintado la puesto toda mona han hecho lo de los kilómetros de la bici no lo podéis creer yo tampoco primera prueba superada por fin van a tener una vaca para que les dé leche y cabras así que bueno a ver si ya por lo menos pueden beber leche aunque sea y a ver qué más ha pasado bueno a ver momento trágico comedia de estos de los que todos los fines de semana nos meten para mi punto de vista un poco rollo es este momento psicólogo en tele 5 para que todo el mundo llore y se le caiga un poquito la lágrima vale bueno pues han sacado un momento que tenían que hacer como una especie de barquito tirarlo ahí en el agua han dicho que era biodegradable que no pasaba nada que no contaminaba y no sé que no sé cuántos y tenían como que decirle adiós a algo de lo que ellos se arrepienten vale bueno pues lo peor ha sido montero a mí me da mucha pena así lo digo porque ha contado que echa de menos no haberse podido ir de viaje con su madre a méxico y que la madre tuvo alzheimer y luego al final con el momento este cobit que se murió y que no tampoco se pudieron despedir de ella porque acordaos como cuando se moría la gente en esos momentos como era que no te dejaban ni despedirte ni acercarte ni nada y claro contra ese momento a mí me ha hecho un poco de poquito en el corazón porque entiendo que hay mucha gente que en ese momento lo pasó tan mal que otra vez revolver esas cosas esos recuerdos y todo esto bueno ese sí un momento así un poco más triste y todo esto los demás la mayoría pues a ver me lo he ido aquí apuntando pero tampoco te creas que hay mucho más vale equipo se arrepiente por ejemplo de haber entrado con maite vale porque decía que la fastidia el concurso a maite o no o a ti porque dice que claro que maite podría si hubiera entrado sin él pues cubre ahora como llegaba hasta más al final y ha dicho también que se arrepiente de que es un poco insensible es como que todos la revaleta esto que entonces que va a intentar ser un poquito más así más así luego borja se arrepiente de del trata lo mejor que ha tenido hacia su madre porque la quiere muchísimo y que la ha podido hacer daño contando lo del piso tania otra que también se arrepiente de con su madre del tiempo que estuvo sin hablarse con ella maría josé galera también por lo mismo de no hacer caso a su madre como debería mar lo mismo también se arrepiente de haber de no haber tenido roce con su padre vale que lo va a arreglar en cuanto es al lado de la casa y que luego que no le dice muchas veces a su madre que te quiere luego silvina esta me encanta se arrepiente de no quererse más a ella misma me parece fantástico porque hay veces que hay que quererse a uno mismo y qué más qué más qué más ha pasado pues hábil es que se arrepiente de que tenía la cabeza fuera del programa y no estaba disfrutando el programa como debería y de todas las mentiras que le han coronado en toda su vida así que nada esto ha sido el resumen ha sido un poco cacota pero como yo lo explicado súper bien espero ese corazón enorme y que nada que hoy me voy a ver como una loca la isla de las tentaciones que tengo unas ganas que no lo decir no lo digo más mañana sabéis lo que toca no y la de las tentaciones esta clarinete bueno aquí os dejo mañana más chao